hoy sí que podemos decir que tenemos buen día lleva lloviendo lleva lloviendo todo toda la noche y ahora sigue lloviendo ahora mismo está chispeando ahora cae menos pero vamos que hoy sí que podemos decir que hace un día muy bueno para para el campo ya después de tantas penas y disgustos que nos llevamos por lo menos que lo arregle el agua y nada nos vamos a llevar estas dos que son las últimas que han parido la galana que parió el otro día que tiene una hembra y esta que es la vaca es 50% de blonda con un limusín y tiene un becerro muy bueno este nació este tiene el becerro tiene nació ayer ayer antes de ayer la noche de antes de ayer ya que ya tiene un par de días por ahí y digamos es muy grande para lo que es el tiempo que tiene está muy bien el becerro y nada lo vamos a llevar ahí a otra finca con otra vaca que estén apartadas y a ver si si sigue lloviendo que parece que lo está haciendo es que parece que lo está haciendo bien hoy sí que nos da nos da igual mojarnos hoy por lo menos ya que vaya apañando porque este invierno nada no ha caído ni gota así que ahora a ver hasta lloviendo historias de atrás algo pero pero no para arreglarlo como estaba todo y ahora ya sí que podemos decir que lo está haciendo poco a poco lo va haciendo bien así que nada voy a dejar que ya vamos a llegar y vamos a meterlas ahí a que coman estas que están recién paridas y qué y qué bueno y venga vamos tira para arriba